Platita amigos, miren, miren, miren eso, no manches, miren amigos, miren esto, está más, más ranosa, más ranuda, a lo que se ve ya salió la marca, a lo que se ve ya salió la marca, a lo que se ve ya salió la marca. Creo que es macuca, creo que es macuca amigos, miren, miren esto, mira, ¿ya viste? ¿Ya viste ese pedacito? Mira, parece que es macuca amigos, parece que es macuquita. Bueno amigos, aquí venimos por el camino, vamos a ir rumbo a aquel lugar que se encuentra por allá, ahí había una casa muy antigua, según me contó un compañero que una vez nos invitó para este lugar, Dice que ahí vivió una persona, un señor que era muy tacaño, pero también amigos, nos cuenta que también anteriormente en esa casa la habitó un bandido, un bandido muy buscado por esta zona. Pues por aquí amigos, por detrás de nosotros, se encuentra un camino real, que iba a las minas, esas minas eran de ópalo, entonces, pues ese bandido dice que pues al igual llegaba y asaltaba personas cuando pasaban por aquí. Entonces miren, acá detrás de las camaras, está con nosotros el compañero Beto. Y andamos listos para darle una rascadita a la tierra. Eso, pues a ver qué tal nos va Beto. Sí, pues a ver qué sale. Eso es todo. Y pues, como les digo amigos, pues al igual este, vamos a ir a ver qué puede salir amigos y pues más que nada, pues a divertirnos un rato. ¿Qué es lo que cuenta? ¿Verdad Beto? Adiós compañeros, vamos a comenzar. Adiós. 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 Bueno amigos, ya estamos aquí en el lugar Estamos en el lugar amigos Donde cuentan De esa persona tacaña que vivía en este lugar Ahorita voy a mostrarles el lugarcito Donde era donde se encontraba aquella ruina Aquella famosa ruina Del señor tacaño Vamos a verla Bueno amigos, vamos a acercarnos un poco Aquí en este lugar Es donde nos indicaron Aquella vez, en aquella ocasión Las personas Que hubo un establecimiento de una casa La casa del señor Del tacaño Así le decían, el tacaño Entonces, pues el día de hoy Vamos a andar dando de quito A este lugar, e incluso Aquí en este lugar se alcanzan a ver Las tejas, miren Las tejas De aquella antigua casa Aquí están amigos Miren amigos Chequen las vaquetas Parece como que están espantadas O parece como que están diciendo que nos vayan Pero bueno, aquí seguimos Ahorita vamos a ver amigos A ver que podemos encontrar Está medio raro Está curioso Se me hizo raro Porque la verdad Se armaron rápidamente Se armaron rápidamente Está rarísimo Muy buenos amigos Miren Venimos hacia acá Hasta este lugar Porque por acá Nos han mandado las varillas La primera marca Chequen esto Ahí sí Hemos obtenido Una marca Vamos a ver Vamos a ver amigos A ver que es lo que podemos encontrar Agarramos el detector Agarramos la chinta La chon Y vamos a pasarle El detector Por esta zona Y vamos a ponerlo aquí En lo más parejo Si no después Se nos cae La cámara Una marcación De 27 28 Vamos a ver Que moneda O que aluminio Puedo hacer Normalmente son monedas De esas marcas O también Tiene un aluminio Muy grande Vamos a ver Miren Miren esto Miren amigos Abrímense Y chequen esto Chequense eso Mis amigos Miren Aquí está la moneda Pero como es puro barro Aquí está Es puro barro amigos Pero bueno Así es esto No se alcanza A distinguir Posiblemente Sea una Josefa Pero bueno Vamos a seguir Redando A ver que más Podemos encontrar Bueno amigos Vamos a pasar Las varillas otra vez Nada Vamos a seguir Para acá Nos están mandando Vamos a ver Vamos a ver Vamos a checar Para acá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Amigos A ver Que podemos encontrar Aquí Ahí tenemos Una marca de 20 Ahí miren Ahí hemos obtenido Una marca de 20 Vamos a ver Vamos a pasar Una marca de 20 Trachón Y vamos a checarlo Ok Aquí dicen las varillas Que ya salió la pieza Amigos Miren esto Aquí está Aquí está Miren Chequen esto Ya vieron que es Un botón Tiene letras Pero está bien verde No sé de que sea Debe todo Acá están saliendo Varias piezas Vamos a Vamos a seguir Amigos Vamos a pasar Otras varillas Vamos a pasar Las varillas Otra vez No hay nada Ya Caray Aquí me está dando Una marca Ahí estamos Ahí me está dando Otra marca Amigos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El pinpointer El pinpointer Vamos a dár Amigos Vamos a ver Os tirantes Dos minutos E покur kamil O Exercise Vamos a ver Vamos a ver Poder Vamos a ver Poder moneda de tajo moneda de tajo amigos miren esto monedita de tajo chequen eso amigos chequen eso no se de que moneda sea pero es una moneda de tajo miren eso chequen moneda de tajo y parece que va a ser un centavo porfiriano a ver vamos a pasar a otras varillas guardamos la piquecita muy bien aquí así tenemos otra marca vamos a ver es una marca muy pequeña muy débil no es tan alta que digamos pero vamos a revisarla vamos a ver amigos que podemos encontrar aquí aquí así más o menos dice que ya salió la marca vamos a ver cuando se despega el barro o algo a los pinpointers como que dejan de jalar bien una marca de 18 ya me la debo más ah no man Beto creo que es macuquita eh creo que es macuca creo que es macuca amigos miren miren esto mira ya viste ya viste ese pedacito mira parece que es macuca amigos parece que es macuquita eh o no 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 es macuca te vas al fierro no la minita tiene sellos tiene sellitos ¿saben qué amigos? va a ser va a ser una de estas una ficha de hacienda una ficha de hacienda amigos si es una ficha de hacienda pues bueno ahí tienen amigos ahí está mira ahí tiene letras tiene letras ¿tiene letras da? no pues bueno vamos a seguir amigos bien amigos ahí es donde está el compañero Beto ahí vamos a tener una marca vamos a ir a ver a ver qué es lo que podemos encontrar 21.25 21.25 22.25 21.25 puro pasto ya está grandito ¿no? sí déjame desbaratar los pesos señor vamos a ver amigos a ver qué podemos encontrar aquí a ver Beto ¡Suscríbete al canal! 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 El compañero de todo lo que se ve tiene una marca Bueno, vamos a seguir amigos Vamos a volver a pasar las varillas amigos También vamos a obtener una marca Vamos a ver Ahora lo que podemos encontrar Vamos a ver Vamos a ver Aquí tenemos una marca Vamos a eliminar la cámara Y vamos a ver Que es lo que podemos encontrar Lo primero que separe es la cámara Vamos a ver Mira que esta tierra es diferente Beto Está más suave Está más granosa Más granuda Ahora lo que se ve ya salió La marca Ahora lo que se ve es la marca Miren Miren esto Miren esto Miren esto Miren esto Otra moneda Y es un centavo monograma Chequenlo Bien liso Jeje Fecha No se alcanza a ver nada Pero ahí lo tienen Miren Vamos a volver a pasar las varillas Ah caray A ver Vamos a pasar el detector Vamos a pasar el detector Vamos a pasar el detector Amigos Que raro, vamos a tapar el hoyo A ver Beto, pasa tu detector aquí Por favor Porque como este se le fregó del sonido No se escucha casi Y ahí tengo una marca Ahí va Como que hay que agarrar una marca Una marca A ver, vamos a darle un rechazo Tengo que ir a la ventaja A ver Tengo que ir a la ventaja ¿Si? A ver No hay suena todavía A ver Vamos a ver amigos Vamos a checarla A ver que es lo que podemos encontrar aquí No hay ninguna marca Vamos a pasarle el detector de metales Ya salió Ya salió A ver, vamos a ver Ahí está Si, efectivamente Es una moneda amigos Miren esto Una monedita ¿Otra de esas? Centavo ¿Centajo? No, centavo monograma Ahí tiene amigos Vamos a seguirle Bueno amigos Aquí estamos en esta marcación En esta nueva marcación amigos Aquí hemos obtenido una marca Con las varillas de recesia Nos hemos tenido Directamente para acá Chequen esto Y así Vamos a ver A ver que es lo que podemos encontrar Muchos animalitos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Lo que se ve Lo que se ve Ya sale la marca Pero vamos a ver Miren esto Miren esto Miren esto Miren esto Miren esto Miren que belleza Que belleza de pisecita Miren No sé si sea un venado No sé si sea un venado Amigos O algún burrito Pero ya es muy antiguo Es una pieza muy antigua Esto es lo bonito Esto es lo bonito Encontrar todas estas piezas Bonitas Y antiguas Bueno Vamos a seguir dándole amigos Allá en el compañero Un salienzo Así es que Vamos a seguir Bueno amigos Miren Aquí hemos obtenido una marca Con las varillitas Y así Vamos a ver A ver Que es lo que podemos encontrar Let's see Ahí es donde tenemos la marca Miren esto Miren esto Miren esto Miren esto Miren esto Chicken 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 Ahí está Ahí está Miren Plata Plata Platita Platita Amigos Miren 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 eso No manches Miren amigos Miren esto Hijo de su madre Si Hijo de eso Platita Beto Platita Miren amigos Platita Un carboloso Mira Ahí está Chulada Y por encima Una patina de Eira Mira ¿Qué es ese? Un carolos Mira Ahí está No está tan desgastado Está suave Muy bonito amigos Ahí tienen un carolos Del año 1778 Carolos III Ahí está amigos Pues bueno Vamos a seguir amigos Bueno mis amigos Ya nos hemos retirado Ya venimos desde Por allá por arriba Llegamos a este lugar A ver qué es lo que podemos encontrar Detrás de mí se encuentra El compañero Beto Ahí está Como lo pueden ver Y pues la verdad Está súper Mega bueno este lugar Así es que pues ya saben Yo soy Joseph Ramos De Detección Alfa Recargado Nos vemos hasta la próxima Chau chau